¿Qué tal amigos de Scenicamers y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente con su buen amigo Peter que en esta ocasión les traigo una guía para conseguir a Ditto Perfecto Shiny de otra región para el método Masuda y bueno primero así súper súper rápido para aquellos que quieran tener lo más cercano a un Ditto Perfecto recuerden que es prácticamente imposible que actualmente la probabilidad es de un 0.0006% de probabilidad de que lo saques con el método de Hunting Shining y que tienes que llegar a la rotación 100 lo cual es casi imposible o sea no se puede amigos hasta ahorita yo no he encontrado a alguien que te diga si si se puede todo el mundo dice que es imposible yo no lo he logrado llevo casi una semana intentándolo y no puedo ni siquiera llegara a 40 ya en 100 pues que les digo o sea es una ventaja de madre sobre todo con la versión B1.1.2 entonces pues no no se puede sin embargo acabo de encontrar una forma como ustedes están viendo aquí este pues yo ya tengo amiguitos Shiny con todos los stats perfectos y la forma de hacerlo amigos es irse a Twitch y bueno en Twitch puede ser que encuentres algunos canales en donde lo están regalando en donde tú le pones en el buscador Ditto empiezas a buscar diferentes canales y ver si simplemente te lo están regalando por muy buena onda o yo te voy a dejar el canal que a mí me lo dio pero me costó suscribirme al canal afortunadamente yo tenía este Twitch Prime que no lo había gastado entonces también te aceptan Twitch Prime si tú estás suscrito a Prime Video tienes la suscripción gratis para que lo tengas en cuenta entonces te voy a dejar este link y ahí saludas pones seguir les dices que quieres un Ditto te van a decir que te suscribas una vez que te suscribas les dices si tienes algún problema porque no sabes inglés puedes usar traductor de Google y decirles hola ya me suscribí por favor denme un Ditto y entonces te van a mandar un mensaje privado en el mensaje privado te van a mandar una sala privada global muy importante que sepas eso y una vez que ya hayas hecho eso pues bueno metes el código y también muy 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 importante al menos que luego lo cambien porque puede ser que te pidan otro Pokémon a mí me pusieron un BFood de nivel bueno el nivel valía madre que fuera un BFood y que yo le pusiera de nombre Ditto ya ven en el mode que le pueden poner Ditto entonces ahí ustedes le ponen la palabra Ditto y ya en ese momento no se me ocurrió realmente grabarlo pero bueno una vez que yo entré a la sala digamos que habíamos como tres personas y todos creíamos que nos estábamos cambiando entonces ahí tienen que esperarse incluso puedes decirle a la persona oigan es que estamos aquí tres personas estoy yo solo pero no sale nadie y te va a decir no te preocupes espérate unos minutos en mi caso fueron como dos minutos o máximo tres minutos en lo que ya apareció porque al parecer es un bot el que llega y el bot ya me hizo el cambio le di el BFood me ofreció el Ditto y es el que tengo ahorita sé que habrá gente que me deje dislike sé que habrá gente que no le guste esto pero bueno si todavía está esta página en específico o este canal de Twitch pueden hacerlo con ellos con los pasos que yo les digo insisto el código de la sala se los van a mandar en privado y lo están cambiando constantemente yo no les puedo dar el código porque lo van a estar cambiando lo más seguro es que cuando yo ya suba este video el código ya cambió entonces esto ustedes pues digo nada más les va a costar una suscripción y consiguen a su Ditto de momento es la única forma yo voy a ver si tengo alguna posibilidad de clonarlo y quizás rifar entre suscriptores unos 10 Ditto si es que lo logro clonar porque con los parches que van cambiando tengo que ver si es posible y si si pues bueno dejaré un comentario fijado en donde les diré ya lo pude conseguir y este hago otro video en donde les digo rifando 40 Ditto Shiny o cosas así no pero de momento esta es la forma que yo les puedo decir por si yo no lo logro no entonces ahí lo tienen espero que les sirva y bueno yo los estaré viendo en cualquier otro video que tenga el canal ojalá que si lo hagan lo dejen aquí en la caja de comentarios como les fue bien este mal este cual fue su experiencia lo recomiendan no lo recomiendan este y listo no ya con esto pues es muchísimo más fácil hacer el método más suda y sacar pokémons perfectos entonces ahí está gracias para ver este este video si te gustó un like siempre hará la diferencia yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tengan en el canal de pokémon o cualquier otra guía que estés muy bien y hasta el siguiente video bye bye